Y aquí tenemos un axón alemán, sugerencia de un inversor, tenemos el gráfico de Puma. Vamos a ver aquí qué está pasando con Puma, analizar Puma juntos. Pero antes de eso, déjame solo verificar aquí una cosa. Gráfico mensual, vamos al gráfico mensual de Puma. Puma cotiza en bolsa desde 1997. El pico histórico de Puma está a 84,30. Volvemos aquí al gráfico diario. Está cerca su pico histórico. Su pico histórico fue que fue justo, justo el día de la pandemia. Mira, tocó aquí y fue cuando empezó a desvalorizarse. Vale. ¿Tenemos un axón en tendencia alcista? Sí, porque con el paso del tiempo esta axón se está se revalorizando, haciendo los famosos picos y vais ascendentes de la teoría de Dauph. Cierto? Vamos ver aquí. El último movimiento solo, vale? Ola de tendencia. Después de eso, muy tímidamente, esto aquí es una pequeña coracción. Vale. Así que, si la misma hace la rotura del pico, puede dar aquí una oportunidad de compra e ir buscar el pico histórico. Así que, vamos a ver aquí cuál sería el tamaño del riesgo de esta operación. Vamos a ver aquí. Vamos a aumentar aquí para que pueda coger muy bien. De este pico hasta este buy aquí, yo tengo un 6,98%. ¿Vale? En este caso aquí hay una resistencia que es del pico histórico, ¿vale? Esta línea aquí está indicando el pico histórico. Lo que podría ser, pum, a tocar el pico histórico y hacer una corrección. Hay una probabilidad de hacer eso. Pero yo no me baso en eso, así como yo tampoco utilizo los niveles de Fibonacci. No. Yo utilizo teoría de Dauph y utilizo restante riesgo para iniciar mis operaciones, ¿vale? Para entrar y salir de alguna operación es lo que yo utilizo. Utilizo niveles de Fibonacci, sí, pero para estudio y no para determinar mi entrada o mi salida de alguna operación. Pasa el mismo también con soportes y resistencias. Yo lo que hago aquí es simplificar todo. Entonces aquí, Puma puede darse una oportunidad de compra para mí, ¿no? Utilizando la estrategia de compra en Dauph y Pico con Stop Loss en el buy. Solo tengo que ver aquí ahora, voy a aprovechar y ver si Puma, aquí yo no sé muy bien, nunca me había fijado en eso, cómo está la liquidez de Puma, ¿vale? Yo nunca, yo no tengo, es que yo necesito añadir Puma aquí a una de mis listas y verificar cuál es la liquidez, si Puma tiene, es una acción con volumen, si lo es. Y ahora mismo que estoy grabando el vídeo, Puma no, Puma, el mercado está cerrado, así que yo no logro ver, sí, es una acción con liquidez, sí, lo es, pero no mucha, no mucha liquidez. Y esta misma se puede notar por el gráfico, ¿verdad? Ahora, no sé si vosotros logran ver eso, mediante los padrones de vela japonesa. Hay unos pequeños gaps aquí, no sé si vosotros podéis ver eso, pero hay unos pequeños gaps aquí en el camino, aquí hubo uno, aquí hubo otro, ¿vale? Aquí tenemos más uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Entonces, es una acción que tiene aquí, ¿tiene volumen de operación? Tiene, pero tiene poca oferta y demanda, que sería poca liquidez. Tengo que tener este cuidado a la hora de decidir hacer aquí las operaciones con esta acción. ¿Perfecto? Entonces, observar mucho eso también, no solo el volumen de operaciones, pero también la liquidez del activo a la hora de elegirlo y decidir ponerlo en la cartera. ¿Cierto, inversores? Si has aprendido alguna cosa con este vídeo aquí, que yo tengo certeza que sí, deja tu super like, no te olvides de apuntarte a este canal aquí en YouTube y unirse a este grupo de inversores e inversoras, sin mencionar que no puedes también dejar de tocar la campanita para ser notificado todas las veces que yo venga a publicar aquí un vídeo, y así tú no dejes de ver ninguno de mis vídeos, no dejes de aprender conmigo, ¿cierto? Si tienes alguna duda, si quedó alguna duda sobre este vídeo o alguna duda sobre el tema de invertir a corto plazo, deja un comentario abajo de este vídeo. Si tienes también alguna acción que tú quieres un análisis, deja un comentario abajo del vídeo o una sugerencia de tema para vídeo, deja tu sugerencia abajo del vídeo, que con todo cariño después yo vengo aquí a comentar, ¿cierto? Y da un compartir ahí en este vídeo y comparte este vídeo con tus amigos y amigas, mismo que ellos no sean inversores e inversoras, no pasa nada. Tú tienes el comprometimiento de compartir el vídeo y yo el comprometimiento de enseñar a la gente que eso aquí puede ser simple y fácil. Perfecto, inversores. Así que os veo en un próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!